Funciones del lenguaje Sujeto Complemento directo Complemento indirecto Complemento de circunstancial Vamos a decirte aquí porque circunstanciales hay Complemento del régimen Complemento predicativo Complemento del nombre Complemento del adjetivo Complemento del adverbio y Complemento de agente Todo eso hay ¿Cómo puedo enseñar eso en 10 minutos? Fácil, fácil ¿Cómo se reconoce el sujeto? ¿Preguntando quién? A ver, lo voy a decir ¿Vale? No enfadado, pero ¿Preguntando quién? ¡Y una mierda! Nunca se pregunta quién Nunca, jamás Y tenía que haber una ley Que me tirara en la cárcel a los profes que explican eso Sin declaro lo digo Que me metan en la cárcel a mí Que me denuncien por decirlo Pero ya está bien De lía a la gente Se cambia el número del verbo No, es que es más fácil Y es más fácil pero es mentira Lo que cambia Con el verbo Es el sujeto Porque hay una cosa que se llama Concordancia Sujeto y el verbo concuerda Y no Males Ejemplo Para alguna gente Que hay por aquí Me gusta esa chica Que siempre pone que el sujeto es lo primero que aparece en la oración No No ¿Cuál es el sujeto de me gusta esa chica? Pues yo cambio el verbo Está en singular Lo pongo en plural Me gustan ¿Qué es lo que cambia? Me gustan Muy temprano Me gustan esas chicas Bueno, pues esa chica aquí es el sujeto Un sintasma nominal ¿Vale? Y no hay otra manera de reconocerlo No hay otra Uno Tic Complemento directo Complemento directo El objeto Que sufre la acción del verbo Así en plan Rápido Si yo digo Yo escucho Una canción Hay dos maneras de reconocerlo Primero Sustituí Por Los la Los las No por le Le es le mismo Yo la escucho La Se refiere a la canción Entonces La canción Es el complemento directo Que es un sintasma nominal ¿Cómo os pueden engañar? Hay veces que engaña eso Entonces la manera De que no te engañen Es pasar la pasiva Una canción Es escuchada por mi ¿Vale? Lo que era El complemento directo Pasase sujeto Entonces ¿Cómo reconoce el complemento directo? Porque es lo primero Que aparece en la oración En pasiva Y el sujeto Pasa de un complemento Que se llama Complemento agente Que lo he puesto aquí al final Y ya me lo he cargado Complemento agente También está explicado Esto pasa aquí Y esto pasa aquí Y al sujeto este De la pasiva Se le llama sujeto paciente ¿Y el verbo ¿Por qué es tan pasiva? Porque es el verbo ser Más un participio Pero un pasiva Siempre es así Complemento directo Para engañar a la gente Para confundir Está el complemento directo De persona ¿Tú de qué equipo eres? Vale Perfecto El Real Madrid Compró al árbitro Como siempre hace Si no lo ganaría tanto ¿Vale? El Real Madrid Compró al árbitro ¿Qué diferencia hay Entre el Real Madrid Compró al árbitro Y Yo compré un coso Porque el árbitro Como una persona Aunque haya gente Que lo insulte y todo Sigue siendo una persona ¿Vale? El Real Madrid Compró al árbitro Esto es el complemento directo ¿Por qué? Porque si lo pasa pasiva Sería el árbitro Fue comprado por el Madrid Claro Pasa al principio Es complemento directo Y empieza con A Pues empieza con A Cuando una persona Un animal También es complemento directo ¿Cómo lo sé? Porque lo pasa pasiva Error Leísmo El Real Madrid Le compró Mentira Eso está mal dicho El Real Madrid Lo compró Y si una mujer Una árbitra El Real Madrid La compró Pues no es ley con pro Nunca Además Eso es leísmo Está mal dicho ¿Vale? Quien lo dice Pues Otro que tendría que ir a la cárcel Venga Después de 20 años Estuviendo lengua Que todavía hables mal Pues ya está bien Que yo no hablo mal Que yo hablo andaluz ¿Vale? Porque estoy escuchando el vídeo Luego la gente se pone muy Es que tú hablas mal Digo No, yo hablo andaluz ¿Tú qué hablas? Otro complemento El indirecto El indirecto El objeto El objeto que sufre Esta definición Es una perra mala Pero bueno Conjunto Esto lo he visto yo en un libro Pero yo creo que todavía no encuentran Una definición que entiende a todo el mundo Bueno, yo creo que ellos no se aclaran mucho tampoco Pero yo me aclaro Quiero decir que con lo que ellos me explican Con ejemplo Yo me aclaro El complemento indirecto es Yo di un beso A tu novia Los cuernos A ver ¿Tú qué da? Un beso Un complemento directo ¿Quién lo recibe? Tu novia Eso es el indirecto Lo que yo doy Es un beso Y el que recibe el beso Que es el complemento directo Estoy yo El beso que va por el aire Y el indirecto El que lo recibe ¿Vale? Yo le di una hostia a Raúl ¿Por qué? ¿Por qué no? Pregúntale a John Wall ¿Por qué? Se pega No lo sé La testosterona Que se le sube Yo qué sé Está jugando baloncilla ¿Eh? No, no, no Testosterona La adrenalina también Pero A los tíos se le sube Se lo sube Y ya no ¿Vale? ¿Forma de reconocerlo? Porque se puede sustituir por Le Les Y otro Me Te Te Se Nos Os Que siempre se obvian Y también Yo di un beso a tu novia Yo me di un beso Yo te di un beso Ellos se dieron un beso Ellos nos dieron un beso El indirecto Ellos nos dieron un beso Todos esos son indirectos ¿Vale? Si quiero sustituir los dos complementos Pasa una cosa rara Yo se lo di ¿Cuál es el directo y cuál es el indirecto aquí? Se Indirecto Lo Directo Es que queda muy feo decir Yo le lo di Yo le lo di ¿Ese qué es? Eso lo llaman los lingüistas una cacofonía Cacofonía Suena mal Y se cambió el Le por el Se Entonces estamos a estar ahí copiando ¿no? Bueno, ahora viene la locura Complementos circunstanciales ¿Vale? Claro ¿Qué complementos circunstanciales hay para Para aburrir? Los principales son de lugar De tiempo y de modo Yo vivo aquí Fijaros que puede ser un adverbio O puede ser un síntoma reposicional O puede ser un síntoma nominado Puede ser cualquier cosa Yo vivo en este Pona 12 De tiempo Llegamos A las 5 ¿Ve? Puede ser también un síntoma reposicional Sin problema Modo Besa muy bien Otra de un síntoma obverbial Pero lo importante de las circunstanciales es que la gente se confunde mucho Acompañan al verbo Indican algo sobre el verbo Cuando llega Como besa Donde vive Porque hay algunos que la gente se lia mucho Por ejemplo Más circunstancial De cantidad Te quiero mucho Mucho aquí es un adverbio ¿Vale? Y aquí va solo y complementa al verbo Es un síntoma obverbial que hace función de complemento de sustancia de cantidad Y hay gente que pone esto Otros que tendrían que ir a la cárcel Vinieron Muchos niños Y te plantan Aquí te dicen ¡Ay, mucho! Complemento usted de cantidad Vamos a ver Vaya a sustar Quintopino a Freimona El que haga eso Se tiene que ir Aquí mucho No es un adverbio Un determinante Que acompaña a niños Y ahí complementa a los niños No dice nada del verbo ¿Vale? Un error Vamos Pero muy habitual Aquí mucho al niño El complemento directo Y muchos no complementan al niño Digo al verbo Complementa al nombre Paliaron más todavía Vinieron muchos El zulo Porque es un zulo el que lo hace Pone aquí Complemento de sustancia de cantidad ¿Vale? Con dos cojones Con dos cojones ¿Vale? No Esto es un pronombre En vez de poner Porque ya hemos estado hablando Que son niños Vinieron muchos Esto es un complemento directo No es un complemento de cantidad No No lo es Pero si dice la cantidad de niños que vinieron Sí, pero habla de los niños No del verbo Mientras que aquí indica La cantidad que te quiere ¿Cuánto me quieres cariño? Mucho ¿Más calle o menos calle? Te quiero mucho siempre Ya está Más De cantidad ¿De qué más hay? De instrumento La corté Con el cuchillo La tarta ¿Vale? A ver si vais a pensar que es un psicópata peligroso La corté No la chavala La corté con el cuchillo Esto sería el directo Y el instrumento que uso Pues el complemento de sustancia Es el instrumento Que suele ser Un sintoma preposicional Estoy poniendo la función Nada más Esto es un sintoma preposicional Y hay que ponerlo también ¿Qué es? ¿Y qué función hace? ¿Qué más? De cantidad De instrumento ¿De qué más hay? Complemento de sustancia La de compañía Fui al cine Con tu novia Me gustan los cuernos hoy Le he dado un beso Está ahí al cine con ella Me parece que va a dejar de tu novia Es que no he llevado muy bien Compañía Bueno, al cine se queda de lugar ¿Vale? De duda También hay de duda Quizás Vayamos al cine Bueno, nada Un adverbio De duda Esto no No plantea ningún Nada más allá de eso ¿Qué más? ¿Qué más hay? Siempre se me van algunos Hay de afirmación Hay de negación No, nunca Hay de negación ¿Vale? Ese ni lo voy a poner Voy a los gordos ¿Borro? Los dos gordos Son estos dos Que la gente De monta unos follones Tremendos Complementos de régimen Hay verbos Que se dice Que rigen preposición ¿Qué quiere decir Que rigen preposición? Que si no van Con una preposición No tienen sentido Yo ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué son así Esos verbos? Por ejemplo Yo cuento ovejas Se me ha olvidado De los circunstanciales De finalidad Lo hice Y de causa Lo vemos aquí Ponerlo por ahí Lo hice Para darte coraje Finalidad Lo hice Por amor Ya no Es que no me lo ha explicado Ahí está Yo cuento ovejas Pues ahí el verbo contar Que cuenta Una, dos, tres ovejitas Y ahí ovejas Es complemento directo Pero a veces Si le pongo Una preposición Tiene otro significado Distinto Yo cuento Con Raúl Yo cuento con Raúl Porque sé que es Complemento al régimen ¿Qué pregunta Marías tú? Y digo Yo cuento ¿Tú qué me preguntarías? ¿Con quién cuenta? ¿Con qué cuenta? La clave es la pregunta Si la pregunta Incluye Una preposición Tiene todas las papeletas Para que sea Complemento al régimen ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿Más verbo que sea Complemento al régimen? Yo entre Digo Yo hablo Yo sé que habla Quillo Eres mayor Ya para hablar ¿Tú qué me preguntas? ¿De qué habla? ¿De qué hablas? Yo hablo Muy bien Está bien Que ya tiene 42 Está bien ya Tenía tiempo Para aprender Pero la pregunta Es ¿De qué hablas? Yo hablo de Balancesto Pues Ese complemento Que tiene que llevar preposición Si no lleva preposición No Otros Reírse de Contar con Hablar de Enfadarse Enfadarse con Enfadé ¿Qué más? Hay una lista De Dos páginas De verbo que tenga Complemento al régimen ¿Eh? Llegar a A lo mejor Llevar Yo llevo ¿Qué llevas? Ahí no hay preposición Yo llevo un ¿Cómo se llama? Una bufanda No hay preposición ninguna Otro Otro Que tenga Complemento al régimen Arrepentirse De Claro Voy a sacar una lista De Doscientos verbos Tení dos ociones O lo aprendí Los doscientos verbos Aprendí a reconocerla Mucho más fácil Aprender a reconocerla Complemento predicativo Este es el que más me gusta Más a mí Porque el ejemplo Es Asesino Es Un adjetivo Que habla Del sujeto Que ya veréis Que hay otro Que no habla del sujeto Pero hoy Solo vamos a poner Que habla del sujeto Que habla del sujeto Pero va Detrás del verbo Y la forma De reconocerlo Asesina Claro Tiene que Concordar Con el sujeto Claro Si yo digo El ejemplo Que me gusta José Luis Salió Borracho A ver Borracho Maldicho ¿Vale? Hay que decir Borracho Que es como Los borracho Lo malo es que Cuando estás borracho Tú crees que estás hablando bien O sea Tú vas recto Tú vas recto ¿No? Pues borracho Recto es así ¿Vale? Hola guapa ¿Cómo estás? ¿Te invito a una copa? Eso es lo que tú crees que dice Lo que tú dices realmente Hola guapa Qué guapa estás Te invito a una copa Y luego claro Te resas Y tú te hueles Y crees que hueles bien ¿Vale? Pero Hay un efluvio A tu alrededor De alcohol Que se va para atrás O sea que Hay que tenerlo en cuenta Nunca me emborrachéis Porque no 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 ganáis nada ¿Vale? No ganáis nada Y fastidiáis en la noche a otros A tus amigos A los 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 amigos Te tienen que llevar Y Es un rollo Porque Borracho Es un adjetivo ¿Vale? ¿Por qué sé yo Que he complemento Educativo? Porque si yo digo Que en vez de José Luis Es Decirme un nombre De chica ¿Cómo? Dime uno Ana 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 ¿Cómo salió? Borracha Claro ya Como cambia Ya dices tú ¡Ah! Amigo ¡Ah! Amigo ¡Ah! Amigo De la fiesta Es un adjetivo Uy Pero concuerda Con el sujeto Uy 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 Esto es un complemento predicativo Tiene todos los números ¿Vale? Pero hay adjetivos Que son Tramposos Pues claro José Luis Salió feliz del examen Ahí no te vale Ahí tienes tú que saber Que feliz es un adjetivo ¿Vale? Feliz No feliz ¿Vale? Ya me quedo una cosita nada más Porque ya he visto esto Y ya os digo que Ahora voy a sacar un taquito Para que os pongáis Hay una confusión muy común Muy 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 común El hijo de María Comió Carne con tomate Vamos a ver Yo tengo mi sujeto Que es el hijo de María Y tengo mi predicado Que es comió carne con tomate Entonces digo Sintasma nominal Sujeto Sintasma verbal Predicado verbal El hijo de María Es un sintasma nominal Y dentro Tiene algo Que habla del nombre Esto es un sintasma Profeccional Que hace función De complemento del nombre ¿Por qué? Porque dice De quién es el hijo Puede ser el hijo de Lola Pero el hijo de María Carne con tomate ¿Vale? Es un sintasma nominal Complemento directo Y dentro ¿Qué tiene? Complemento del nombre Los complementos estos Van introducidos por preposición Casi siempre Y si van al lado De un nombre Un complemento del nombre También lo hay del adjetivo Estoy harto Estoy harto Que no es lo mismo Estoy harto Vale No lo aguanta Pero todavía puedes aguantar Un poco más Pero cuando dices Estoy harto Ya ahí Estoy harto De Los villancicos Esto es un sintasma Ajetival A más señas Es un atributo Y de los villancicos Es un sintasma Aroexcepcional Y un complemento del adjetivo ¿Vale? Y me queda uno nada más Complemento el nombre Complemento el adjetivo Los adverbios También llevan compañía De vez en cuando ¿Vale? Estoy Lejos de mi casa Y borracho Ya lo que te faltaba Ya ahí Ahí ya Estamos mal Bueno Pues lejos de mi casa Un sintasma adverbial Y dentro tiene Para complementar el adverbio Podría estar lejos De muchos sitios Complemento del adverbio Yo con esto he terminado ¿Qué tenéis que hacer vosotros? ¿Cuál es vuestra parte del trabajo? Esto lo aprendí yo Con los marines En Estados Unidos ¿El qué? Con esto Esto ¿Eh? Haz así Haz así Para que claro Como no está la cabeza aquí en medio Ah Tira Y entonces Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tenéis que hacer vosotros? ¿Qué tenéis que hacer vosotros?